De despedida prácticamente de años, ya le anticipamos las felicidades. Nos quedan algunos convites para hacerles. Mañana mismo vamos a estar en Palermo, en La Paila, con Marina Vargas y artistas invitados. Hoy tenemos una payadora chilena de invitada, mañana tenemos una payadora argentina. Así que están todos invitados mañana a esta misma hora en La Paila de la calle Costa Rica, en Palermo. Y nosotros hemos traído siempre a los espectáculos los famosos pies forzados, que es una frase que la gente nos pone y nosotros vamos incorporándola en nuestra décima. Pero para hoy hemos traído otra inquietud en lo que respecta a los pies forzados, que es el pie forzado móvil, donde vamos a utilizar una frase de ustedes. Lo que vamos a hacer en formato de payada es ir bajándola, o sea, del primer renglón tiene que desembocar décima por décima hasta el décimo renglón. Si yo, por ejemplo, la primera décima lo dirí con el primer renglón, todavía lo tiene que desembocar en el segundo, si uno es tercero, cuarto, si uno es... Hasta el décimo si sale, si no sale, borramos todas las filmaciones y nos vemos la próxima noche payadora. ¿Por qué no cantamos algo? ¿Es una miloca de pelea? ¿Para complicar el gusto? ¿Les parece? Lo dije ahora. Los artistas son ustedes. Bueno, ahora hay que poner una frase, ahora hay que poner una frase. Guarda. Gracias por hacerme el suelo. Muchas gracias. Ah, por favor, un aplauso para los mozos. El alma de este lugar. Néstor Trolli, una persona fundamental para nosotros los payadores. Los artistas criosos, con él hacemos nuestra voz de payadora en Radio Nacional. Con él hacemos el certamen federal de payadores, con él hacemos estas noches payadoras. Y aparte, ha colaborado muchísimo para nuestro arte, no solamente en su función dentro del ministerio, sino en la función de productor y principalmente de amigo, que es lo más importante. A ver quién pone la frase, que no sea tan difícil. Poncho del Cura Brochero. ¿Poncho del Cura Brochero? Puede ser. Seguridad. ¿Era? Argentina-Francia. 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 Argentina-Francia o algo más. Díganme después, elegimos entre todos. Tenemos Argentina-Francia. Poncho del Cura Brochero. ¿Qué lindo que es tu sombrero? ¿Qué lindo que es tu sombrero? Por la salud de la tierra. Por la salud de la tierra. Muy lindo. ¿Cuál le gusta más? Por la salud de la tierra. ¿Por la salud de la tierra? Por la salud de la tierra. Va ganando. Bueno, ¿hacemos por eso entonces? Acuérdense el orden, eh. Si nos mareamos nosotros, digan los que van en primeros, segundos, terceros. O sea que la frase es por la salud de la tierra cuando... ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? A ver. ¿Tabés? Este pregunto. Es el mismo de Cura Brochero, Santiago. No lo vi en más en argentinismo. Un amigazo también que es importantísimo que los jóvenes se involucren a nuestro ambiente. Pues son diez décimas que van a hacer. Claro. ¿Pero es un martes tapé? Bueno, yo voy a arrancar con la primera, poniéndolo en el primer renglón, digamos. Es más en el segundo, yo en el tercero, en el cuarto, quinto, sexto. Y si ven que no empieza a bajar la presión, ya me da el santo. Y ya invitamos dos vanas, la invitada a ver. Oye, oye, salve. Dale, dale. Oye, salve. Oye, salve. Por la salud de la tierra estoy pensando quizás que habría que sembrar la paz para desterrar la guerra. Y ese concepto se cierra porque, en fin, somos hermanos. La medicina paisano es la que el alma la inventa y nunca nos dimos cuenta que está entre nuestras manos. Argentina está pidiendo por la salud de la tierra, que no queremos más guerra, ni ver a los niños sufriendo. Todo el mapa se está hiriendo y el amor lo multiplico. Si el pedido dignifico, esa fuerza aquí no sobre. Mandan a pelear los pobres para hacerse a un rico los ricos. Hay que actuar sin egoísmo, si a un ideal se aferra. Por la salud de la tierra, que empieza en nosotros mismos, mirar con más altruismo. Cada cosa, yo diría, y en paz como en armonía, hay que hacer una limpieza. Cuidar la naturaleza, cuidar la naturaleza, como nuestra ecología. Es algo que nos aterra para que al mapa lo atrape y yo grito como el tape por la salud de mi tierra. Esa que a veces se encierra en un dolor que la inquieta. Esa que tiene una meta, lágrimas de pastizales, si lloran los humedales frente al calor del planeta. Hay un mundial que se cierra allá en lejanas campañas. Se fue Brasil, se fue España, Alemania e Inglaterra, por la salud de la tierra. Viajaré en la distancia y que con perseverancia el alma se me ilumina. Si este domingo Argentina le hacen pegole gafas. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Qué bueno sería el plantel, ya que ellos van viento en poca, de que nos traigan la copa en las manos de Leonell. Y están David y Emanuel por la salud de la tierra, llorando a eso que ya aterra, que parece cosa sucia, y que entre Ucrania y Rusia se nos termine la guerra. Yo quiero que en mi nación se rescaten los valores, y que haya más sembradores, y que haya menos. Aflicción, cantando de corazón, ese concepto se cierra, por la salud de la tierra, que cada surco se labre, que si una esperanza se abre, cualquier herida se cierra. Ojalá que en el Mundial, Si es que de lejos distingo, haya sonrisas el domingo y ganemos la final. La selección nacional, ya están encontrando su faro, que si Julián nos dan palo, por la salud de la tierra, si es que en papel erra, que se la venta la ocala. Sigamos en cierto modo, Dice Manuel y David, Y no olviden que el COVID nunca se ha ido del todo, Habrá que doblarle el codo, Anciano y juventud, Rescatando esa virtud, En el concepto que cierra, Por la salud de la tierra, Cuidemos nuestra salud. Por eso pedirles quiero, A esta gran rueda campera, Palmas por las enfermeras, Palmas por los enfermeros, Que frente al COVID guerreros, Fueron yendo hacia esa guerra, Y hoy que la salud encierra, A nuestro múltiple afán, Pedimos en Quilapán, Por la salud de la tierra. ¡Bravo! Ho! ¡Bravo!